Y ahora, un poema. Yo visto así, no me voy a cambiar. Y si no te gusta, no tienes que mirar. Yeye. Hola, bienvenidas a Etcétera. Quiero iniciar este video con una pregunta. ¿Ustedes se han dado cuenta de cómo aparecen las mujeres en los anuncios de publicidad? ¿Y han visto cómo salimos los hombres? No, no puedo hacer esto. Es demasiado sexista. Maes, es el colmo. Es que estamos en el siglo XXI. Y se siguen reproduciendo estereotipos de género tanto en publicidad como en medios de comunicación. Y de ahí, si nuestro cerebro escucha un mismo mensaje estereotipado varias veces al día, ¿qué creen que va a pasar? Exactamente, nos lo vamos a terminar creyendo. Los estereotipos nos afectan tanto a hombres como a mujeres porque constantemente nos bombardean con información que nos dice cómo comportarnos según nuestro género. Y lo bueno es que siempre podemos romper estereotipos y hacer lo que nos dé la gana. Como, por ejemplo, vestirnos con la ropa que queramos sin pensar si es de hombre o de mujer. Y ahora, un poema. Yo visto así, no me voy a cambiar. Y si no te gusta, no tienes que mirar. Yeye. Y justamente para buscar una solución a este tipo de problemas, varias organizaciones de la UCR se sumaron a la Alianza Global de Medios y Género, que es una red global donde participan personas e instituciones que luchan por la igualdad de género en el mercado de la comunicación. La UCR presentó un informe ante la red que muestra que Costa Rica no cuenta con las leyes para penalizar la violencia simbólica contra las mujeres representadas en medios de comunicación. En parte, por eso los periódicos baratos siguen sexualizando a las mujeres y los programas Telebasura siguen existiendo. Pero calma, calma, no todo está perdido. Nosotros también podemos ser agentes de cambio y poner de nuestra parte. Empecemos por educarnos sobre el tema. Eso nos va a ayudar un montón para darnos cuenta de esos privilegios que tenemos como hombres. Bueno, en mi caso son privilegios que no se meten tanto con mi físico, con la forma de ser o vestir. Por ejemplo, en la presentadora pasada les hay muchos comentarios super feos por redes sociales. Y porfa, hablemos de estos temas con otros hombres. No nos quedemos callados ni seamos cómplices de la violencia de género. Madre, Madre, vamos a ver a las de primer ingreso. Madre, ¿pero qué le pasa, Ubique? Usted tiene como 30. Por cierto, si les interesa este tema y quieren hacer un proyecto como estudiantes de la UCR, acá abajo en la descripción les dejo el contacto. Sería súper importante que se apunten. Y si ven publicidad estereotipada, denúncienla. Pueden hacerlo ante el CIEM en la UCR. Abajo en la descripción les dejo el formulario. Y eso es todo por hoy en Etc. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse al canal de YouTube. Generación Z de Costa Rica. Nos vemos. Lo que, opa?